¿Qué tal señor Ponce? Muy buenos días. Últimamente se ha venido realizando trabajo, pero esta vez usted participando de esta sesión, de esta entrega de títulos conjuntamente con la autoridad de Delicia, como también algunos colegas suyos. Sí, trabajando en la entrega de títulos con el señor alcalde y los demás regidores que estamos apoyando y estamos trabajando para la población. Qué bien, esto es importante. Últimamente hubo una sesión de consejo, donde se ha visto que algunos regidores se oponen a la gestión como la tributación y otros. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo estoy trabajando de manera con el alcalde, juntas, ¿no? Yo no quiero ver, yo no quiero tocar temas personales porque a mí no me interesan de verdad. Yo trabajando y para el desarrollo de Subtanjaya, a mí no me importa si le tengo color al alcalde, si no me cae, no. Para mí ese no es el trabajo. ¿Su deber es la población? Claro, para mí el trabajo es que la población se sienta contenta, se sienta beneficiada, no otras cosas. ¿Cómo le entrega a ti título, por ejemplo, ver la felicidad de las personas pobres que están recibiendo su título? Claro, me alegro bastante de que la gente esté feliz de recibir su título, ya que van a obtener varios beneficios. ¿Usted no hace oposición por oposición? No, yo no hago oposición, yo estoy trabajando con el alcalde, pero sí, si veo algunas irregularidades, también yo voy a salir al frente.